Los dirigentes indígenas mantienen retenidos a ocho policías en la Casa de la Cultura, en Quito. La acción se dio en respuesta a las acciones del gobierno mediante la fuerza pública para frenar los intentos de este sector. Sin embargo, los indígenas mantienen su posición exigiendo rectificaciones y se cierra al diálogo. Así los representantes de las comunidades indígenas presentes en Quito no ceden en su postura ante el gobierno nacional, cerrándose a cualquier negociación o diálogo sin que antes se cumplan sus pedidos. Lenin Moreno, el pueblo indígena, pide la denogatoria del 883. La denogación del paquete económico, eso no se negocia. Y frente al accionar que la fuerza pública ha tenido para reprimir la manifestación indígena, lo que incluyó arrojar bombas lacrimógenas dentro de una universidad, donde parte de las comunidades se resguardan. La reacción fue retener a ocho elementos de la policía, siete hombres y una mujer. Si tiene capacidad, la ministra venga acá a retirar a los policías, ¿sabe si entiende? En un jurado, tenemos seis personas heridas. Por eso a la fuerza pública pedimos, en vez de estar en contra del pueblo, súbese en el pueblo. Que no queremos más violencia, nos hemos acercado voluntariamente. No vamos a actuar. Aquí también algunos medios de televisión fueron obligados a transmitir en vivo las incidencias de la reunión de manifestantes en el Ágora de la Casa de la Cultura. Mientras que al resto de la prensa se le solicitó no salir del lugar para que, al igual que los policías retenidos, representen una garantía de que ninguna acción agresiva del Estado pueda ejecutarse contra la protesta indígena. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.